¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Acabamos de terminar el evento de TheoryCraft, de esta nueva expansión de la Gran Oscuridad. Hemos estado probando cositas nuevas en directo, y aún así lo hemos estado haciendo en directo, pero quería traeros también un pedazo de este evento también para YouTube. Así que bueno, lo primero, perdonad, se abro un poquito más bajo porque ya es tarde aquí. Pero quería traeros también algunas partidas únicamente para vosotros, ¿vale? Así que oye, espero que lo valoreis. Además también quería probar alguno de los mazos que no me ha dado tiempo a probar en este evento. Han sido 6 horas, había demasiadas cosas que probar. Sin más, no ha dado tiempo a todo, pero bueno, lo he dicho, lo haremos aquí. Y sobre todo es eso, sobre todo para la gente de YouTube, los que me seguís aquí, que sois muchos, para que podáis ver las nuevas cartas en juegos, por lo que sea en la otra plataforma, en directo no os mola. Os voy a traer, en este caso, Chaman Asteroides. Había mucha gente, bueno, lo primero, los asteroides. ¿Qué son los asteroides? Pues son esta nueva mecánica, esta carta, que lo que hacen es meterse en tu mazo, un poco como las llamas de Incendius, y lo que hacen es infligir dos puntos de daño a un enemigo aleatorio. ¿Qué pasa? Que todo es grito de batalla, pues con Chaman tiene una sinergia escandalosa. Y se ha visto durante todo este evento, OTKs, o sea, se ha visto OTKs, mazos combo, yo aquí tengo mi versión, no sé si es la mejor versión o no, entiendo que no, pero se ha visto muchísimo mazo combo. Existe la opción también de jugarlo rollo elementales, porque las cartas que meten los asteroides, como el Behemoth, es elemental, y como el Rompedor también es elemental, pero yo creo que no encajan mucho. O sea, son buenas cartas dentro del mazo de asteroides, o sea, dentro del mazo de elementales, pero sí que es cierto que le falta un poquito a la hora de, para elementales, para pulsear, porque al final esto hace dos puntos de daño sin más. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que vamos a hacer es hacer combo. ¿Cómo? Pues lo primero, llevamos murmullo, que es carta nueva, legendaria nueva, de esta expansión, 6 de mana, 6, 6, elemental, legendaria, tus esbirros con grito de batalla cuestan un cristal, pero mueren inmediatamente tras jugarlo. A nosotros nos va a dar un poco igual, realmente, que mueran tras jugarlo, pero lo importante es que va a costar uno. Podemos hacer combos con Desplantagón. Desplantagón, ya sabéis, triplica el siguiente grito de batalla, entonces, bueno, meteríamos más asteroides. Por ejemplo, el Behemoth, el grito de batalla sería que los asteroides, en lugar de dos, hagan 5 puntos de daño, que ahí sí que se marca la diferencia, por supuesto, y meter un montonazo de asteroides con ese combo, y luego intentar robar todas con Maligos. También llevamos Incendius, ¿vale? Porque aunque Incendius muera, nos da exactamente igual. Van a hacer un punto de daño a la mesa, limpia la poca mesa que tenga el rival, y hacemos que los asteroides vayan a cabeza. Y aún así, seguirían siendo 15 puntos de daño a cabeza, que se dice pronto. Cartas nuevas, más cartas nuevas que llevamos. Bueno, yo he metido un pequeño pack de Big Spells, ¿vale? Porque tenemos la Tormenta de Meteoritos, que inflige 5 puntos de daño, es un hechizo de área, 6 de maná de naturaleza, inflige 5 puntos de daño a todos los esbirros, y mete 5 asteroides en tu mazo. Entonces, he querido meter esta legendaria, muy curiosa, el Clarividente Nobundo, que lo que va a hacer es abrirnos, cuando muere, sale una ubicación. Esa ubicación lo que va a hacer es absorber el último hechizo que tiremos. Cada vez que activamos la ubicación, lanzas ese hechizo. Entonces, tiene sinergia con Big Spell, por supuesto, tiene sinergia con la Tormenta, haríamos que entrasen más meteoritos, además del área, si nos viene bien, y luego la Nebulosa, este hechizo, que el arte mola un montón las distintivas, vais a ver lo que es una locura, lo que se le han currado esta expansión, que descubre dos hechizos de coste 8 para invocarlos, y además les da Provocar y Esquivo. Entonces, bueno, si lo absorbe la ubicación, pues de locos, simplemente. Tenemos también otra carta nueva, Draenei, Cosmonauta, 7 de maná, 5, 5, Grito de Batalla, descubres un hechizo de tu mazo, reduce su coste en 5 cristales, tenemos dos opciones, o intentar pillar un Big Spell, que sería lo normal, o a unas malas, si hemos metido unos cuantos asteroides, pues sacaré el asteroide y eso ya se activa, te roba otra carta, y así, ¿entendéis? Respecto a más cartas nuevas, esta carta, el oráculo, bueno, el triangular este tiene sentido, descubres un hechizo diferente de tu mazo, y luego metes tres copias de ese hechizo en el mazo, lo mismo para el tema de los asteroides, las erupciones, pero sobre todo quiero centrarme en esta carta, el oráculo etéreo. Tres de maná, 2, 3, más uno de daño con hechizos, magia súbita, roba dos hechizos. Lo he visto en muchísimos mazos, y esto lo que hace es que los meteoritos con ese Spell Damage peguen más, y las erupciones también. Entonces, por eso no nos interesa tampoco, o no le vamos a dar teoría hasta que es Cal Incendius, porque vamos a llevar Spell Damage. He visto algunas versiones que llevan el electrocutor novicio para hacer más combo, habrá que ver luego si renta o no renta, pero no lo veo necesario, creo que tenemos daño suficiente. Aún así, el mazo no lo he probado, ¿vale? Esta es la primera partida que voy a jugar con él, y lo he dicho, os lo traigo a vosotros. Más cartas nuevas, el Magullador, que ya lo conocíamos, meten tu mano tres asteroides que infligen dos puntos de daño a un enemigo, sin más, para esos asteroides, un grito de batalla curioso, y creo que no llevamos ninguna carta más. El resto, pues, cartas que ya conocemos, Murlocaletón, pues, por tener un coste 1, no tiene mucho más, reflejos de relámpagos, igual, por aguantar. Cortacactus nos roba un hechizo, puede robarnos igual el tema de los asteroides y todo eso. Bueno, el Rompedul ultravioleta lo hemos visto, el Desplantagon, por supuesto, Golganez, muy buena carta, y por último, Marin, Máligos y Ciliax, pues, quizás para aguantar. Entonces, este es el mazo, lo he dicho, tiene mucho, 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 mucho potencial, me ha sorprendido cuando me lo han jugado en contra, así que vamos a ver si tenemos suerte, y nos va bien con él. Vale, pues, primera partida, tenemos un Cazador, Cazador lo que se ha estado jugando, es Cazador-Nave, y Cazador-Nave es un poco agresivo, también se puede jugar algo de Cazador-Descubrir, que es interesante, cuanto menos. No tenemos Tracker, por cierto, pero bueno, es lo que hay. Intentaré luego, de todas formas, si puedo recortarlo y poneros por ahí la lista, para un poco, para que la vayáis siguiendo. No me voy a quedar el Cortacactus, no tenemos muchos Drops bajos, juraría, me voy a quedar. Un coste 2, cerro una carta, me sirve, sinceramente. Y tenemos ya el Rompedor, para empezar esos asteroides, e intentar que vayan a la cabeza del rival. Vale, el Bemoth también mola mucho. Hay que tendrase con mucho ojo a la hora de construir los mazos, porque como lleves cartas de magia súbita, necesitas hechizos muy baratos. Por eso, de hecho, llevo yo el hechizo de 1, porque necesito hechizos baratos para poder activar la magia súbita. Es muy importante, parece que se nos había olvidado, o al menos a mí parecía que se me había olvidado. Y es bastante importante, sí. Ahí tenemos el Cosmonauta, que nos robó una carta. Seguimos yendo a cabeza. Y lo he dicho, somos un mazo combo, pero todo el daño que le vayamos pasando, pues se agradece. ¿Por qué ese tradeo? Para chocar ahora con el huevo, entiendo. Pues vamos a romperle el huevo, sinceramente. Metemos ya 3 asteroides. Esta carta es muy buena, ¿eh? Que te encaja en todos los arquetipos. 3 de daño, 3-2, y luego los asteroides, pues bueno. Vamos a seguir yendo a cabeza. Vamos a no perder tiempo en tradear. Si quiere tradear, que trade él. Bikrul Patron. Patron juraría que son los... realmente los que... o sea, trabajadores de Blizzard, si no recuerdo mal. Este es mi primer evento de theorycrafting. La verdad, estoy un poco perdido, pero bueno. Vale, esta es una pieza de nave que después de que tu oponente juega un esbirro, lo atacas. A jugar, a probar aquí. A ver qué hay. Cambia la marea. Es interesante. Es interesante. Porque este sí que quiero matarle. Y a corte lo puedo tirar el siguiente turno. Sí, ¿por qué no? Esto va seguiendo a cabeza. Y la mecánica de nave, cuando muere una carta que contiene pieza de nave, pues lo que hace es que se crea este esbirro letargo, llamémoslo así. Mmm... Duele. Se crea este esbirro letargo que absorbe tanto las estadísticas como el poder. Por ejemplo, este también es pieza de nave, tiene un último aliento, pues descubriría ese último aliento también. Vale. Y lo he dicho, son de corte agresivo, por lo que he estado viendo. Y de tema de último aliento, sobre todo con esta biocápsula. La biocápsula, lo que hace es último aliento, infliges a un enemigo aleatorio el daño equivalente al ataque de este esbirro. Este hace tres. No es gran cosa, pero claro, cuando empiezas a acumular, y acumular, y acumular, y acumular, pues se lía. Y primera partida que veo al bueno de Gorm. Tiene sentido, realmente tiene bastante sentido, sí. Vale. Vamos a tirar nuestro Bemoth. Los asteroides ahora hacen tres puntos de daño, y con el triangular, va a pillar el asteroide, se lanza a cabeza, ok, y metemos tres asteroides nuevos a la mano. O sea, a la mano, al mazo. Y otros tres por la magia súbita del Bemoth. Que magia súbita estuvo con nosotros en Skolomans, y es un efecto que se activa cuando juegas un hechizo. Simplemente se activa una vez, salvo que diga lo contrario, eso me duele. Y cazador Hambuff. Ocho. O sea, tiene sentido, realmente tiene bastante sentido el cazador Hambuff. Esto va a ser un 13-13, que no sé cómo me lo voy a quitar, pero bueno, será problema del futuro. Supongo. Se le destruye, sí que va a salir antes, pero bueno, le he destruido el 4-4. Y ya empezamos a robar los asteroides. No tengo hechizo para activar esto, así que vamos con el Cosmonauta. No había el asteroide. Preferiblemente, preferiría que tradeasen, pero bueno. Se muere, me hace tres puntos de daño a cabeza. Estamos jodidos. No puedo decirlo de otra forma. Estamos muy jodidos, pero bueno. A ver qué podemos hacer. De hecho, aquí en principio es mostrar las cartas nuevas. Un poco del tema del gameplay, sinergias, combos. Y ahora el x5 de mana puede activar esta nave que tendría esas dos piezas. Sería 4-8. Ha sumado el 2-6 y el 2-2. Tendría el último aliento. Cuando muere, hace cuatro puntos de daño. Y además, los esbirros que yo juegue se chocan contra él. Aquí nos falta un mana para Ciliax. Es el problema. Si esto va a cabeza, nos mata. No podemos activar esta magia súbita, ¿no? Y lo que juguemos se estampa. Vamos a ver. Ok, me sirve. Estamos muy jodidos, sí, pero bueno. De hecho, llevará seguramente... Llevará seguramente kimplash y ese tipo de cosas. Cazador handbooth. No me la han jugado esta carta en todo el evento. No me mates, que tengo Ciliax. Lo da en vestir. Ah, bueno. Tiene sentido. Bueno, pues combos antiguos. Pero guay, guay por ver al bueno de Gorm, que tenía mala pinta. Pues oye, me pueden hacer combos. Se puede jugar de todo. De todas formas, esto es un meta muy primigenio. Estamos todos forzando a jugar cartas nuevas. Esto no quiere decir que esto luego vaya a verse en el estándar habitual. Pero bueno, primera partida. Vamos a jugar otra a ver si conseguimos algo más lento que podemos hacer el combo. Vale, nos toca contra un caballero de la muerte. Qué tocho con garrapartas. No conocía esta skin. Estas son otras de las cosas bonitas que se ven un montrazo de skins que no tenías ni idea que existían. Acá nos el magullador. Deca, que se ha jugado. Se puede jugar dos arquetipos con las cartas nuevas. Sería Deca Control, dos runas de sangre y una profana. Y luego hay un Deca, se supone. Hay un Deca Agro con el tema de Renacer que yo no lo he visto. No sé cómo será. Pero me han dicho que está muy interesante con Renacer y tema de pieza de nave que tiene últimos alientos y tal. Que por ahí sí que entiendo que pueda ir. Que parece bastante interesante. Voy a tradearle, venga. Nosotros hemos ido muy a full y nos han comido. Vamos a tradearle. Sí, porque ahí sí me tradeaba el 1-1 y hacía poder de héroe. Me hacía un poco de daño. ¿Triangular esta carta? Pues ahora tiene sentido con el tema de los asteroides, pero le veo mucho potencial. O sea, te puede meter tres cartas, tres copias más de cualquier hechizo. Además de darte una copia a la mano. Vale, él es Rainbow, una runa de cada. No está mal. Rainbow. Rainbow, ¿qué cartas nuevas llevará? El hechizo es seis, queda más cinco de salud máxima y un town. Llevará tema jinete, gelia, ese tipo de cosas. Tiene pinta. Vale, pues estamos tristes. Voy a hacer poder de héroe. Ahí sale el de spell damage. No. El asteroide ahora mismo no hace gran cosa. Simplemente por robar otra carta. Ahora sí con los reflejos, porque no tenemos turno seis tampoco, por lo que sea. Bajo los reflejos que nos puede rellenar un poquito ese turno seis. Intentarnos sobrecargarme para tener el área. Y ya seis, siete, ocho. Y vemos. Con murmullo puedes tirar marín si es el 6-6 te da igual. Lo que te interesa es el efecto cuanto antes. Y este va con pieza de nave. El mascarón de guía es magia súbita activa un último aliento. No me sirves. Ahora esto se destruye, se crea la nave. La nave siempre cuesta cinco, ¿vale? No tendría más un recorte. No, con un maleficio que siempre da mucho por saco. Y sobre todo las piezas de nave. Y por cierto, el arte es brutal. No me suelo fijar yo en estas cosas, pero el arte de las naves y de todas las cartas distintivas son una maravilla. Puede ser este mazo el que os he dicho de agro con renacer. Parece que no sé cómo será porque no lo he visto. Pero bueno. Esta carta es muy buena, este área. Cinco en área y luego los meteoritos. Es que solo por el cinco en área es como un fogonazo, pero casi mejor. Y la mecánica de naves se ha visto muy guay, se ha visto muy fuerte durante el evento, pero también es cierto que aquí no existe reno. O hemos intentado, por así decirlo, que no saliese reno. Habrá que ver en un futuro cómo puede ser. Sinceramente. Voy a pillar la varita. Porque reno, yoxaron, ese tipo de cosas directamente te la roban, reno te la destruye sin activarla. Entonces habrá que ver en un futuro cómo se puede adaptar al meta. Desde mi punto de vista no muy bien, pero bueno. Vale, pues ahí va a ir el maleficio. Desplantagón. Tendríamos combo, entre comillas. Vamos con la varita, sí. El problema son los asteroides que no pillarán descuento la carta, pero bueno. ok. Golganez mola. A ver si pillamos algún hechicito barato para tener el oráculo e incendios. O sea, esto, esto en incendios, sinceramente, nos va muy bien. lo podemos guardar para el siguiente turno. Esto cuando se muera, está en el efecto de murmullos mientras esté en el campo de batalla. Cuando muera ya no. Entonces podemos utilizarlo para tirar de Esplantagón que el 5-5 nos da exactamente igual y ya tenemos el efecto del grito de batalla. Eso no me gusta. Ok. La cabeza. Tiene sentido. Venga. Podríamos hacer Ciliax. Podemos hacer Golganez. Voy a empezar por aquí incluso. Esto no lo va a activar nunca. Esto me parece un poco cutre. Colífero. O más de lo mismo. De hecho, sin Tracker es que no sé ni lo que tenemos. La pida Colífero simplemente por stats, no por otra cosa. Y aquí vamos a ir a cabeza. Y este, al darle a renacer, pues se aplicaría dos veces, porque esta es pieza de nave, se aplicaría dos veces a la nave. Y tiene activadores de últimos alientos, y de renacer y movidas. Es bastante completito el mazo. Nosotros le hemos jugado más control. Por lo que sea no me gusta. Resca, eh. Una unidad de carta resca. No, voy a jugar Colífero. Más stats. Se vuelve contra mí. No le ha salido muy bien ahí. Y no sé si hay que reactivar la nave ya. A la nave, la nave por cierto se comporta como un esbirro. Le puedes dar renacer, le puedes dar embestir, puedes devolvértelo a la mano con Shadow Step, te lo pueden devolver con Freezing Trap. Esto luego, una vez tú lo activas, se transforma en un esbirro. Punto. Aquí, por favor. Y otro aquí. Aquí a Colífero. Ok, ¿cómo hacemos esto? Nos falta Incendius. Con Incendius podríamos liar una muy buena. Siendo que vamos con Golganez. Está faltando un hechicito para poder activar esto también. Vamos a ver qué nos das. La Nebulosa. Cuesta menos por el efecto de Golganez, no por otra cosa. Y esta nave pues da miedo. Pues es ahora mismo un 10-8 con doble magia súbita y activo un último aliento de sí misma y doble último aliento te invoca un esbirro que coste 10. Da miedo. Lo que sea, tiene pinta de que va a estar muy fuerte. Pues no me la hayan jugado nunca esta versión. No tira ningún hechizo, no lo activas. Pues si no lo activa me da... Vale, otro asteroide. Me da bastantes opciones. Vamos a ir con esto primero. Maleficio. Maleficio, por favor. Podríamos buscar de aquí Golganez. O sea, Golganez y Kologan, pero bueno. Never maleficio. Nunca maleficio. Pues tristes. Nos ponemos muy tristes. Esto ahora no lo puedo jugar. Pues durito. He jugado esto, supongo. Pues muy mal turno por nuestra parte. Si le transformábamos esto en una rana, pues no diría que ganábamos, pero casi. Porque entiendo que su... su mazo se centra en mecánica de último aliento y de sacar eso tocho, supongo. Llevará el tirolés para activarlo dos veces, ese tipo de cosas. Y bueno, que nos pega de 10. Que por lo que sea eso, de poco se habla. ¿La ha liado? Sí, la ha liado. La ha liado porque con la víctima de la mina... A lo mejor no podía activarlo de otra forma. Puede ser. Me encantaría saber cuál es mi mazo, pero no lo sé. No sé si de aquí puedo sacar algo útil o no. No lo sé, sinceramente. No está mal, Ragny. Y Cologan. Le quitamos eso. Si luego lo quieres jugar le cuesta 10 cristales de maná. Es muy bonito el arte. Esto hubiese molado pues haber tenido la legendaria, que te lo copie y todo eso, pero bueno. Sin más. Nos hemos quitado un problema. Ya es problema del futuro y ya veremos cómo lo apañamos. Llevará prelado, llevará ese tipo de cosas, supongo. Hilos. Siempre hilos. ¿O no? No, no tiene los hilos. Curioso. Vale. ¿Y qué hacemos nosotros? Podemos jugar esto. Sí, ¿por qué no? ¿Tendrá otra resca Creative By? Puede ser. No sé de dónde, pero seguramente pueda. Es decir, es DK. Puede descubrirlo de donde quiera. Y nos está faltando Incendius. Exarca. Exarca, que es la siguiente carta que juegue este turno. Cuesta cadáveres. Muy interesante. Y bueno, en principio, además, una de las normas es llevar 10 cartas 9 y la segunda es que no te puedes rendir, ¿vale? Entonces, a lo mejor simplemente está viendo que no puede ganar y están haciendo tiempo, no lo sé. Empezamos con los asteroides. Cosmonauta. Necesitamos 3 daños. Realmente es fácil sacar 3 daños, ¿no? Debería. Lo que pasa es que no tenemos cartas baratas. Esto está guay. Hacemos esto, pillamos los asteroides, hacen 4 puntos de daño y le matamos, ¿no? Este mete 3 por la magia súbita. Este, bueno, activa sus últimos alientos, sin más. Este mete otros 3 y ahora con este robamos 2 cartas. Cada asteroide hace 4 puntos de daño. Pues bueno, no sé cuántos tengo ahora mismo, pero vamos. Esta es la magia del mazo. La idea que sea más combo, ¿vale? Es que se hagan el mismo turno con el tema de Murmullo y todo eso, con el Desplantagón. Pero bueno, lo podemos hacer así también. A mí me gusta. A mí tengo que decir como mazo de control me gusta un poco. Vamos a echar una última. Y la última nos toma contra Bunterface, 8 y va con Chaman y entiendo que será, si no es lo mismo, va a ser muy similar, pero sí. Con el Chaman ahora mismo las dos mecánicas son Big Spell y Asteroides. No sé si será ahí, lo he dicho, puede ser ahí vertientes un poquito más agro. Yo me gusta un poco más lento, más control y luego tener condición de victoria. Pero luego el tiempo dirá realmente si es cuál de las dos versiones o cómo se puede hacer una versión mucho más tocha. Vale, continuamos. Lo he dicho aquí, el tema de magia súbita nos molesta un poco activarlo. Pues habría que quizás cambiar el mazo, meter algo que te dé monedas, magullador bien espectacular. Vamos, tiene una pinta de combo, de hacer un combo de laverno, que ya veréis. Este es siempre a un esbirro, ¿vale? Y luego, la verdad es que no tenemos mucha continuación, pero bueno. A ver, agro no es, definitivamente. De hecho, parece que los agros, los full elementales somos nosotros cuando no es así. Pero bueno, que no lo sepa. Está muy gracioso, mola mucho. Pero se lo puedo decir que lo que hemos probado hoy se siente muy bien, pero muy bien la nueva expansión, pero muy, muy, muy bien. Ya no puedo ponerle ni una pega a la nueva expansión. Que lo único es eso, habrá que ver y hacer esto. ¿Conductividad? Creo que no tengo objetivo de nada. Voy a pillar el acorde, sin más. Como veis, el spell damage se acumula. Por lo dicho, no he visto nada excesivamente roto, nada tóxico. Hay veces que en otros theorycrafting he visto un montón de OTKs, gente spammeando el mismo mazo. No, la verdad es que en este theorycrafting no he visto nada de eso, pero nada. Uff, no la podríamos jugar a buscar el maleficio de aquí. Pues yo lo siento. Ahora nos sale. Pobrecito. Vamos con esto. Además lo ha coineado. El problema que tiene esta carta clarividente es muy potente, pero el problema es que es último aliento y que yo sepa no se le puede dar en vestir. O juraría que ahora mismo Shaman no tiene forma de dar en vestir. Con otro draenei, hay un draenei pero encima te da vida, le da un 6-6 en vestir, es difícil que muera. Habría que ver. Pero sí, se le puede contrarrestar con eso, con el tema de que sea último aliento. Porque además en principio eso no cuenta para Belen en caso de que lo lleves. Vale, libro de dioramas. Aquí vamos a tirar el área. 5 asteroides más para adentro. Supongo, ¿no? Sí. O podemos tirar nuestra propia clarividente. Lo más que no quiero que robe. Vamos a hacer jugones. Creo que sí. Estamos para enseñar nuevas cartas. Yo creo que lo más lógico hubiese sido la tormenta. Pero bueno. Y por cierto, la distintiva es top de esta carta. Pero muy, muy, muy tocha. Y a ver cómo lo gestiona él, supongo. Nos repita esto. No es lo mejor del mundo, pero bueno, es una amenaza que tenemos ahí de área de si él va a proponer cosas. Y los 5 asteroides pues se agradecen. Sinceramente. Con Desplantagón tiene sentido. Seguramente haga Incendius ahora. De hecho, tengo yo forma de matar Incendius. Diría que no, ¿no? Y como veis la ubicación pues tienes magia súbita, absorbe el poder del hechizo. El siguiente hechizo que tiremos se absorbe aquí. Espero que sea este. No os voy a engañar. Espero que me cuadre este. Pero sí que es cierto que si me tira ahora mismo Incendius no tengo forma de matarlo. Y debería matarlo. Urgente, además. Pues los próximos sus asteroides hacen 5 puntos de daño. Y eso no lo mato ahora mismo. No activa la magia súbita. Cosa que me viene muy bien. Vamos. 200 millones de asteroides. Ya podéis ver un poco cómo va como bachamán. Nebulosa. Es que no puedo no lanzar hechizo. Pero me encantaría pillar de aquí nebulosa. Lo demás es que no puedo matar ese bicho. ¿Cómo lo hacemos? Podría tirar esto. Oráculo esto. Es que son 3 más. Que no es la gran cosa pero me gustaría quitárselos. 3 y 3, 6 y esto entraría así. Una pena pero tenemos que hacerlo así. Este muere. Ah no, espérate. ¿Por qué no me deja? Ah vale, no me salía la calavera. Ok, ya decía yo. Esto nos lanza a cambiar la marea. Es un poco pocho pero es lo que hay. Y esos asteroides hacen 5 puntos de daño. Complicado. Quizá nos hemos obsesionado mucho con esta pero bueno, quería mostrarosla porque sí que es cierto que es una carta un poco rara. Magma, roba cartas. Posiblemente nos mata. Pero muy posiblemente como le robe 2 o 3 más. 6 daños cada uno. Pues bueno. Lo he dicho. Tiene mucha... Sí, sí nos mata. Tiene pinta de que chamán va a ir más enfocado a esto más que elementales, curva de elementales y ese tipo de cosas. Y oye, aunque él sea el rival me alegro de que se vean los combos. La verdad. Yo prefiero que se vean los combos aunque no los haga yo. Sinceramente. Y con que nos matas no nos mata. Pero estamos... Estamos fastidiados. Gol gané. Interesante. No me sirves. Vamos a meter esto. La pregunta es si tiramos esto. Diría que sí. No voy a intentar meter un target más por si empieza a robarse los meteoritos. Para que no vaya ya en mi cabeza. Ay, cuando intentas hacer la jugada bien pero el juego dice... No, no. Pero estos vídeos serán un poquito más cortos. Echaré más dos o tres partidas únicamente para que me dé tiempo a grabarlos todos. Simplemente tenemos un tiempo un poquito limitado. Y lo he dicho, espero que el tema de audio y todo eso esté bien. De todas formas, este es el primero que grabo. Ahora lo comprobaré, pero espero que esté bien. Pues porque ya es muy tarde aquí. Guardián de luz de gas. Este va full, full, full combo. Y le va a salir bien, obviamente. 5 de daño. Es como... Imaginaos incendios. Tiene que aguantar 4 turnos o tirar 3 o 4 incendios para escalar a esta cantidad de daño. Que sí, que es total, pero es que vas metiendo un montonazo. Entonces, bueno, pues... Chaman Asteroides parece una realidad. Parece una realidad y ojo que a mazos lentos o sea, mazos rápidos. Tiene los mecanismos de Chaman para aguantar, pero a mazos lentos le puede hacer unos combos bastante, bastante potentes. Así que... Lo dicho, gente. No hay aquí, no hay sustituciones, no hay nada de eso. Bueno, sí, vamos a dar una pequeña conclusión al mazo. Venga, ¿por qué no? Aquí tenemos el mazo y más que una conclusión vamos a intentar ver el tema de las cartas nuevas que se ha jugado, que he visto yo. Lo que veis, el tema de Asteroides está jugando todo. Claro y evidente lo he visto muy poco, lo estoy jugando yo, lo he jugado esta última partida y no lo he visto. Con Murmullo sí que he visto ciertos combos, sobre todo con el tema de Asteroides. Tormenta, muy buena carta, la Tormenta de Meteoritos. Y el tema de Big Spells me lo han jugado una vez y... A ver, Nebulosa se siente muy potente, pero necesitas intentar descontarlo de manera... Es decir, que te sea fácil descontarlo. Pero el Cosmonauta pues no es la mejor carta. No nos vamos a engañar, que por si te mané un 5-5 se queda muy a medias, sinceramente. Entonces, el pack de Big Spells un poco flojo, tanto la Clarividente como estas cartas. Los Asteroides muy, muy, muy tochos y de cartas baratas estas dos. El primer contacto no la he visto ni la he querido yo jugar. Prefiero el Murloc. Y el Navegante Planetario que podría combinar con esta Draenei legendaria de la ubicación y todo eso, pues tampoco la he visto porque no es tan bueno. El siguiente Draenei que juega es dos cristales menos pero tiene dos de sobrecarga. Es un sí pero no. No lo sé, no le veo tampoco mucho potencial y es que tampoco tenemos muchísimas sinergias de Draeneis. Es simplemente eso. Así que gente, ahora mismo sí que sí que nos despedimos. Ya sabéis que si os gusta el contenido, pues oye, dadle like y suscribiros que es gratuito y me apoyáis un montón. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto. ¡Gracias!